Hola de nuevo, ya tienes tu cortorrodado y montado. ¿Y ahora qué? No podemos terminar si dedicar unos minutos a la distribución. ¿Para qué has hecho el corto? ¿Para guardarlo en un cajón y olvidarte de él? No, lo has hecho para que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Uno de los grandes problemas de nuestro cine es que nos preocupamos mucho en hacer una película y luego no sabemos moverla. Fíjate si será importante que se recomienda dedicar el 30% del presupuesto a la promoción y distribución. ¿Recuerdas la comparación culinaria que hicimos cuando hablamos del montaje? Pues bien, ya tienes el plato cocinado, ahora es el momento de hacerlo apetecible y para ello la presentación es fundamental. Ya que le has dedicado tanto esfuerzo a tu cortometraje, tómate un tiempo en diseñar el cartel, la carátula y los flyers. Utiliza para ello cualquier programa de edición de fotografía. El cartel. Puedes partir de una fotografía o ilustración del cortometraje. Añade el título, un eslógano o frase publicitaria y un resumen de la ficha técnica y artística. Una carátula para DVD. El anverso será el cartel y en el reverso debe ir la sinopsis, algunos fotogramas, las características técnicas y algunas frases publicitarias, opiniones de los espectadores y críticas. Unos flyers o trípticos con información similar. Y hay otras dos cosas que puedes preparar, el tráiler y el making of. Un tráiler o avance. Que sea breve y despierte el interés por tu corto, pero que no desvele demasiado. No cometas el error de contarlo todo en el tráiler. El espectador debe quedarse con ganas de verlo, no con la impresión de que ya sabe lo que va a pasar. Un making of o cómo se hizo, que siempre es muy divertido. Contendrá grabaciones del equipo durante el rodaje, tomas falsas, declaraciones del director o los actores, etc. Por eso es conveniente que haya una persona dedicada a ello desde un principio. Y ahora te preguntarás, ¿dónde puede verse tu corto? Pues fundamentalmente en dos lugares, proyectado en una pantalla gigante o colgado en internet. No desaproveches ninguna oportunidad de que tu corto se vea en pantalla grande, en el colegio, en un teatro o cine de tu localidad, en un auditorio, casa de cultura, etc. Descubrirás lo maravilloso que es ver tu creación proyectada en una pantalla gigante y sentir la reacción del público. También hay muchos concursos donde puedes enviarlo. Algunos festivales tienen una sección específica para cortos escolares y otros están especializados. Si son concursos generales, ten en cuenta que hay tantísima producción de cortometrajes que solo se selecciona un 10% de lo que se recibe. Así que si te seleccionan, ya es un triunfo. Y si no lo hacen, no te desanimes. Y recuerda que internet es la mayor plataforma de distribución de tu corto. Súbelo a YouTube o Vimeo y la difusión de tu cortometraje se multiplicará. También puedes participar en concursos específicos de internet. Y no olvides utilizar las redes sociales. Puedes crear un blog, abrir una cuenta en Flickr, Instagram o una página en Facebook donde subas el propio corto y todos los materiales y que se convertirá en el punto de encuentro de todas las personas implicadas y el público entusiasta. Ya tienes tu primer corto. Ya eres un director de cine. Enhorabuena. Recuerda, te espero en Los Goya. No tardes.